querernos tal y como somos sabes esa frase que dice que si en verdad no te quieres a ti mismo nadie lo va a hacer pues es justo la primera lección que nos ha enseñado dambú la de saber querernos a nosotros mismos tal y como somos dambú tiene las orejas grandes que más da el a de quererse y valorarse tal y como es para que los demás hagan los mismos el amor propio nunca de faltarnos un mensaje claro que tenemos que enseñar a los más pequeños de la casa para reforzar su autoestima el aspecto no es lo que en verdad importa da igual si tiene las orejas grandes la trompa pequeña o los ojos pequeños nadie es perfecto el aspecto interior se deja de lado cuando se tiene un gran corazón como el de dambú que lo único que quiere es dar y recibir amor y agradar a los que tiene a su lado no es ese también nuestro punto de vista muchas veces los niños se sienten inseguros por su aspecto porque alguien en el colegio les ha dicho que son feos historias como las de dambú les ayudan a ver que lo importante está en el interior de cada uno valorar la amistad cuando dambú cree que todo está perdido aparece su amigo el ratón timothy quien lo anima y le da el cariño que necesita los amigos son un gran tesoro a los que hay que cuidar mostrar a los niños que la amistad es muy valiosa con hechos y ejemplos es tarea de padres y maestros descubrir lo especial que hay en cada uno de nosotros dambo no mira más allá de sus orejas grandes piensa que como es de aspecto distinto a los demás ya nada le va a salir bien y se olvida por completo de conocerse a sí mismo y de saber cuáles son las aquellas capacidades que lo hacen especial y único anima a tu hijo o hija que valore lo que en verdad se le da bien esa habilidad en la que destaca y trata de potenciarla todo lo que puedas no escuchar las palabras necias al igual que le ocurre a dambú en la película los niños y las niñas en algún momento de sus vidas pueden ser centro de burlas y palabras necias reforzar su autoestima desde que son pequeños hacerles ver que no tienen que prestar atención a estas cosas y darles los mecanismos con los que se pueden defender como acudir al profesor o contarlo en casa les hará sentirse mucho más seguros y manejar bien este tipo de situaciones el valor del esfuerzo dambú tiene la asombrosa habilidad de poder volar pero no por ello debe dejar de lado el esfuerzo es con empeño y trabajo que podemos llegar a conseguir todo aquello que nos hemos propuesto otra gran lección de vida que hemos aprendido gracias a dambú y que bien merece la pena que enseñemos a nuestros hijos ser positivo pensar que algo bueno viene detrás todo parece perdido al pequeño dambú nadie le quiere pero de repente descubre que puede volar y todo se vuelve más amable para él por mucho que lo veamos todo de color oscuro hay que intentar ser positivo y pensar que algo bueno no Gracias por ver el video.